Así es amigos, la música que llena el espíritu, el alma y los corazones hoy día en la avenida Perú, música rock en español Y así la calentera, que si el cuantito en el mar, si no le ha detenido, no le ha detenido Perú, me lo ha detenido, que si el cuantito en el mar, si no le ha detenido, no le ha detenido Ya no cumpliendo nada, con las caras dibujadas, como la lucha en la mar, no le ha detenido Eso es судores, que si el cuantito en el mar, siارis tus babes, que si moichas en el mar El mundo se ha llorado en el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo. El mundo se ha llorado en el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo. Gracias, muchas gracias, un gran saludo por ahí. Gracias a todos los amigos que nos están escuchando, muchas gracias también al restaurante de Claudia, porque nos metimos a Fuente de Luz. Seguimos con más rock, muchas gracias también a los amigos que nos están colaborando, a todos los vecinos también que nos están apoyando, muchas gracias. Gracias, su colaboración es voluntario. Bueno, este es la juventud, los músicos, en momentos de pandemia. Estamos acá con Miguel Cifuentes Luyo, va a colaborar con los jóvenes. La adribe, la adribe se hace un castigo. Bueno, este es el momento propicio para que la juventud también se exprese a través del arte, a través de la música. Y estos jóvenes lo están haciendo con buena voluntad aquí para alegrar la tarde en este tiempo de pandemia. Vamos a colaborar con nosotros. ¡Gracias! 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 Yo no quiero ver tu cara, solo me sabe tu cuerpo. No sé cuánta que sonrías, no sé cuánta la de más. Me diré que en el fin momento, no te pongas en su hielo. No sé cuánto, en el fin momento, no sé cuánta la de más. No sé cuánta la de más. Se me equivoco a mi, y tampoco me olvides. Tus temores y papillas. No las quiero descansar. ¿Cómo se? ¿Cómo se puede ver? Cada vez que se nos danzó, su ligada. Y ayer a tu ser portavoz Compréndeme Cada vez que estoy más tenso Suplicaré Me aprecio por favor Gracias Yo no quiero ir a desviar Tampoco eres con el gato Y me truco a hacer No quiero decir libertad Compréndeme Cada vez que estoy más tenso Suplicaré Me aprecio por favor Compréndeme Cada vez que estoy más tenso Suplicaré Me aprecio por favor Compréndeme Cada vez que estoy más tenso Me aprecio el tema de recuerdos Para aquellos que Ya están en edad de 40 Base 5, base 6 Brevemente, muchas gracias Se les agradezco Estamos aquí Alegrando este domingo Esta tarde domingo Vamos con este tema Gracias al amigo Que también nos está Trajiendo una caja de cerveza Muchas gracias Que me dieron a Brogui Vamos a darle Y dice así Eso No se puede bailar Pero se puede escuchar La música rock en español Soy Un chico de la calle Camino en la ciudad Con mi guitarra Sin prestar a nadie Voy Batando cadenas Estoy creciendo Contra la miseria De una contra pena Ah, no se puede No se puede No, no se puede No tono No, no se puede Escucho Si No 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 Living Aprระ ¡Gracias! 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 Muchas gracias Alegran, alegran la vida a los transeúntes aquí en la cuadra 18 de la avenida de Perú. Bueno, los artistas del pueblo, todo arte viene del pueblo y va hacia el pueblo. Muchas gracias a los vecinos también. Nuevamente vamos a seguir con más música. No se olviden, pueden colaborarnos. Gracias hermanos, nos pueden seguir colaborando porque el arte, la música también no puede quedar ahí nada más con esto de lo del COVID. Así que los músicos tenemos que prácticamente recursemos así porque también vivimos de esto y nada, vamos a seguir con más. Obviamente como les dije hace rato, siempre protejanse, usen la mascarilla, siempre alcohol, siempre metro de distancia para poder evitar esto de lo del COVID. Bueno amigos de Prensa Visión, estamos aquí nosotros recorriendo el distrito. Acabamos de llegar, hemos estado en la zona de expansión urbana, en la zona de Chuquitanta, donde hemos dado un informe completo sobre cómo ha quedado después de la destrucción de parte de la muralla de Chuquitanta, que gente malintencionada o intereses económicos han destruido parte de estos retos arqueológicos de la patria. Acabamos de llegar a la avenida Perú y nos encontramos aquí con estos jóvenes que hacen música y que se ganan la vida, se ganan el pan, se ganan para llevar algo para sus hogares, los músicos que están con problemas, que no pueden tener todavía su presentación en los locales autorizados. Los mensajes, el baterista en breve momento le va a dar su número para que pueda... con cremita. Era una broma, una jada. 95-91-23-454, la banda de desenfreno ameniza. Bueno, la banda de desenfreno. Aquí, en la avenida Perú, vamos a escuchar más música. Bueno, ese es el talento de San Martín de Porres. Vamos a escuchar más música de oro de la música rock en español de los años 80. ¡Gracias! 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 Yo que nunca voy a poder saber Si yo nací, yo te diré A través de mi pensión Es una primera grave El instante prendió Si hay desgracia Tu necesidad A su deseo Estás al orden En la turmisa Gracias a ti Tu necesidad Tu necesidad Si hay desgracia Si hay desgracia Si hay desgracia Hasta tu vida Es difícil de que Yo que nunca lo podré saber Muchas gracias Yo no sé A través de mi pensión Saludos al profesor Juan Pablo Mata El instante de San Martín de Porres Que nos está viendo a este momento A través de la magia del internet Juntos al profesor En el momento No. En el momento No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así deberían las autoridades cultivar o apoyar también a estos muchachos que están aquí haciendo música y también están las personas colaborando para que ellos también puedan llevar un plato de lenteja a sus humildes hogares. Esta es la banda de Senfreno. Amigos, ellos están en estos momentos coordinando qué música van a seguir tocando para deleitar a todas las personas que se han hecho presentes aquí en la cuadra 18 de la avenida de Perú. Esto es iniciativa de ellos mismos que salen a hacer música y alegrar los corazones en tiempos de pandemia. ¡Suscríbete al canal! Y sigue la música. ¡Suscríbete al canal! 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 Camino sin siempre o jamás Desde la vida en la boca Viste que intenta no sé qué cambiará Por la aventura que durará Ven a tocarse de no más allá Pero recuerda la vista perfecta Y tú no verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Siempre ayudando Viste que intenta no sé qué cambiará Por la aventura que durará Ven a tocarse de no más allá Más de mil cosas mejores tendrás Bueno, las palmas Para este grupo de jóvenes Hermanos, muchas gracias Seguimos con Man Rock Gracias por las personas que nos están colaborando Muchas gracias realmente Gracias a los vecinos también que nos están soportando Ya estamos acá creo que más de Una hora por ahí, ¿no? Bueno, muy corto, seguimos con más Más canciones, vamos con algo También de Argentina Vamos con este temita Vamos, Che Bueno Seguimos aquí amigos Llevando en vivo y en directo para todos ustedes Música Argentina para el Perú Los hermanos argentinos Que perdieron la ciudad de Malvinas Y que el Perú los apoyó En la guerra con Gran Bretaña Contra el imperio británico Nuestros dones que enlazados Salpigados con el lado azul Junto a una leyenda que decía Escapemos de esta vía Mi noche no hay una leyenda que dice Mi noche no llora el sol Y me alejé de ti Y me alejé de ti Y me alejé de ti Suerte que adoro por mí Oh, 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 oh Fíjate como un antiguo de salario Defendiendo con coraje lo que dijo el corazón Recuerdo bien la tarde en el pasillo Que sacaste un cuchillo y probamos el dolor Y me añade de ti, suerte que te perdí Fuiste tan luchera, pero a la esperanza Siempre me alabas como morir Y te seguí los pasos hasta que tu locura Me voy a comenzar a destruir Ya acabó La música del pueblo que viene de los artistas Obviamente siempre hay cositas así Bueno, había un problema técnico Pero bueno, la música sigue adelante Bueno amigos, nosotros hemos cubierto Este pequeño espacio cultural, artístico Aquí en la Avenida Perú Con los artistas del pueblo Bueno, ellos han venido aquí a la cuadra 18 A apoyar, para que la gente pueda también pasarla bonito Bueno, ahí también está un amigo que colabora con los artistas Nosotros llegamos hasta aquí amigos de Prensa Visión Que la pasen ustedes un bonito domingo En familia Acá con Miguel Cifuente Lujo Un amigo que nos está acompañando Que vive acá en la cuadra 18 Que también ha salido A ver, ¿qué te parece la música de los jóvenes Que han venido aquí a disfrutar A los amigos de la cuadra 18 A la Avenida Perú ¿Qué tal Miguelito? ¿Qué tal tu opinión? Bueno, es muy loable acá la obra de los jóvenes El talento de San Martín de Porres Que aquí en este distrito de San Martín Hay que potenciar a todos estos artistas nacionales No solo en el género del rock Sino en el género de la cumbia En el género de la huaracha Hay bastante talento que no se hace conocer Tiene que hacerse difundir el talento de estos muchachos Buena hora para que refuerce el potencial artístico De este distrito Muchas gracias Bueno, fue la opinión de un vecino De la cuadra 18 de la Avenida Perú Amigos, ahora sí ya nos retiramos ya Que la pasen bonito este domingo Con la música del pueblo Bueno, nos están diciendo que esperemos todavía Ya el perfecto técnico Lo acaban de solucionar los jóvenes Artistas del pueblo Bueno, la guitarra La batería Bueno, son parte pues Instrumentos musicales Que utilizan estos jóvenes Para cantar Y delitarnos Con las mejores Músicas de todos los tiempos Bueno, el arte aquí en Perú La cultura Está dejado de menos Por las autoridades locales Regionales Y nacionales Más Apoyan siempre La artista internacional No señor Miguel Viene un artista internacional Que le ponen todo Le paga miles de dólares Pero el artista nacional Está abandonado En estas cuatro esquinas Tiene que ponerse el artista nacional Para difundir su grupo Su arte Y esto pues Depende de todos Nosotros también Tenemos conciencia A nivel nacional A nivel local Distrital Depende de la comunidad Del distrito Del municipio también Que aporte Y funda Con Tantos Parques sonales Que existen Entonces deben tener Un local Proponderante Un escenario especial Para que se difunde el arte No se lo roga Vernacular De todo Anteriormente había La música vernacular Andina Se veía En los aniversarios De San Martín Pero ahora no Ahora vienen artistas Internacionales Y lamentablemente Ya la dirección Se ha canalizado Ya Se ha De cierto aspecto Mercantilista Nada más Ya no hay Difusión Artística Si no todo es mercantil La música Se ve muy mercantil Y muy 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 económica Muy mercantilista Bueno Gracias nuevamente A Miguel Cifuente Lujo Bueno Seguimos con la música De Los músicos Peruanos Aquí en la cuadra 18 De la avenida Perú Están ajustando Ya las perillas Como se dice Están poniéndole a punto Ya la guitarra Regulando Finándolo Finándolo La 440 El rock peruano El rock latinoamericano Siempre con Un contenido social El rock Nacional Miguel Y el rock Latinoamericano Siempre Con Con Esa visión De libertad De democracia De paz De armonía De un mundo mejor Miguel Sí Preponderante Los mojarras El agustino Hace poco También Delante de los mojarras Estaba un poco mal Cachuca Estaba mal de salud Le había agarrado el COVID Está ya Ha mejorado ya Pero ahora ya Los otros seguidores Están Emprendiendo A nivel nacional Nosotras aquí En la cuadra de Lurigancio Y en Vía del Salvador También hay 20 tipos de música Que van Están Descubriendo A nivel En los conos En los conos En los conos En los alrededores de Lima Y están Este Los congados Y Y danos a conocer ¿No? En todo tipo De música Variada Bueno Estamos con Miguel Cifuete Nos está acompañando Aquí en la esquina Del movimiento En la avenida Dueñas De la avenida Estamos a media cuadra Prácticamente En la esquina Del movimiento Y aquí Con este grupo Musical Que ha tenido Pues O tiene La iniciativa De hacer música Y alegrar A los transeúntes Bueno Ya parece Que está quedando Todo ya En óptimas condiciones Vamos a escuchar Una pieza más De este grupo Peruano Y también ya Cerramos Nuestra transmisión En vivo Ya Amigos Seguimos Con los jóvenes Y va así Vamos Vamos a escuchar Vamos a escuchar ¡Suscríbete al canal! 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 Por favor, yo no quiero matarla La punta de navajas besándola no está 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 Ya vamos con más A ver Que canción quisieran tocar muchachos Pagando por la estrella No la gente piensa Quelio de untoño De lo que no tengo Siempre con pasiones Al fuego su diablo Mi dedo a desantifazio Desantifazio De lo que no tengo Decido que soy yo De lo que no tengo Están en iscríbete A ver Escríbete No me hagas el truco 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 La Palma de Público presente Aquí en la cuadra 18 de la avenida de Perú En el distrito de San Martín de Porre Ya viene su escenario Pero vamos a hacer esto Vamos a tratar algo Ya vienen los anticuchos Bueno, la banda es en freno aquí Los amigos que están Disfrutando de la música Esta tarde, muchas gracias Gracias por la colaboración Vamos con este tema ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video!